bienvenidos a este nuevo blog y aquí voy haciendo la primera cosa de la mañana una de las cosas que para mi esposo por ejemplo es mucho trabajo pero que amo hacer para mi hijo y cuando me dice eso de que hay no es que te va a tomar mucho tiempo digo pues mira a mi suegra no o sea mi suegra por ejemplo desde verano comienza ya a secar los higos para poder hacer un dulce en navidad y pues vamos a ver qué navidad no sé si está o la próxima vamos a comer ese dulce que prepara desde verano hasta diciembre que ya aquí ya es invierno entonces igual como mamá me gusta prepararle algo que le gusta mucho a tanto a todos mis hijos realmente les gusta la parata pero seguramente que llana y él son los más felices incluso se lo llevan también como merienda y pues comparten con sus amigos y los hacen sentir muy bien estamos buenos días por fin puedo saludar está esta celebración de divali me ha tomado días y ayer también tuve una clase de español que menos mal la hice ayer porque yo estoy libre libre de verdad ya termine todo terminé hasta la una de la mañana plancha me hice un té hoy día voy a comer un pan que he hecho yo integral y pues miren vista la segunda vez que me lo hago está bien suave encuentro donde había comprado una un encendedor para mi velita que me regaló mi amiga valentina gracias vale lo voy a poner por aquí hasta que lo encuentre ya pero olvido bien eso yo les quería mostrar yo bien también todos estos cables recuerden que estamos todavía provisoriamente aquí ya van a pintar hoy día y vamos a ver que nos movemos también quería poner acá un pequeño sofá pero no sé si quería mover este de acá lo quería poner aquí y el sofá ponerlo aquí no no sé no sé ahí estoy pensando pero bueno que quería mostrar esto miren esto me pone lele en casi todos los muebles sobre todo los muebles a donde se puede obviamente este como está viejito ejemplo me puso esto y también tengo uno en la cocina y más o menos lo ha hecho para que esté acá tiene varias conexiones es cierto que no los lleno todo pero aquí puedo poner la computadora que la tablet y así yo desconecte todo y me voy a otro lado siempre voy a tener esto no porque está ahí como se le dice conectado ya a la madera al armario mismo o a la mesa y eso es lo que me gusta que como sea se las ingenia ok aquí estamos por fin me animé a ir al gimnasio pero ahorita estoy yendo corriendo ya ya estoy corriendo que no me dio tiempo ni ni de arreglarme bien estoy corriendo ya a casa porque hoy día nos dan nuestro garage por fin chicos por fin tenemos el garage hoy día y bueno hoy día está una niebla hoy hay una niebla increíble en toda Milano y de verdad que se me hace un poco difícil manejar manejo bien pero con mucho más cuidado voy más lento no porque de verdad pero bueno yo me siento contenta que me desbloqueado chicos porque llevo tres meses que no vengo al gimnasio y es que han pasado muchas cosas nos hemos ido de viaje para nuestro viaje hemos ido de vacaciones anteriormente de ahí el inicio de escuela de Dharma que ha sido creo que lo que me ha tenido más ocupada y pues nada y volver a la rutina de verdad eso sí eso me ha dejado muy cansada y pues nada ya volví le entré a los ejercicios nuevamente y lo mejor es que voy a continuar de hecho hoy día voy a comenzar a hacer todo lo que tengo que hacer para ya mañana tener el día libre aunque mañana tengo también clases de español pero pues ya preparo todo hoy día y mañana voy directo al tema y bueno ya vine a hacer lo que tenía que hacer y ahorita ya voy a hacer las uñas yo me las hago normalitas nada más y aquí puse yogurt ahorita voy a poner todas las especies porque voy a hacer chicken curry no sé con butter chicken como le quieran llamar los que los que les gusta y la verdad es que eso le encanta a llana les gusta sobre todo a llana pero estoy haciéndolo porque tengo pollo y los niños querían hacer querían baní realmente entonces nada este no es un chicken curry muy que a mí me guste tanto lo hago más que todo por llana y me gusta ponerle yogurt mucho yogurt que a mí me encanta el yogurt en toda mi comida yo la comería siempre aparte que el yogurt me encanta porque pues es un buen reemplazante también de la carne entonces cuando era vegetariana la forma de reemplazarla era comiendo mucho yogurt entonces nada tengo el pollo bueno ya de tarde me vine a esta tienda china se guarda que me conté que está lleno de cosas haciendo machina más grande y otros también simpáticos cuando yo vengo aquí de verdad es lindo tenía que comprar a ver que quería hacer una fiesta para allá no el 27 de noviembre es cumpleaños y quería hacer un sushi party entonces voy a hacerlo como todo rosadito y sushi y van a verse una película entonces quería tener un montón de cojines rosas o sea no voy a comprar los cojines rosas cubre 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 cojines rosas voy a buscarlo aquí y nada pase por aquí porque a darma le gusta mucho esto lo quería de un teníamos tenemos uno pero nos faltan tenemos bien bonito en qué bonito que está este ya voy les cuento qué ya no quería una fiesta mucho más así yo no sé si ven y se han venido mucho de moda por lo menos aquí en italia de a esa edad hacer fiestas donde vas a un lugar y tienes una experiencia no y bueno hasta un punto yo creo que está bien hasta un punto digo bueno bien pero yo creo que están están exagerando por lo menos por ejemplo las experiencias te puede costar hasta 300 euros por una hora y claro vas a llevar a 7 hasta 10 amigos no que vayan contigo pero yo digo de verdad de verdad y no estando por por el dinero porque de verdad que los cumpleaños incluso si lo hacemos en casa nos costarían más o menos eso si no hablo del momento o sea les vuelvo a decir que cuando es mejor esas fiestas de cuando es mejor que ir a comer con las amigas o no sé salir a caminar o en el caso de las fiestas pueden ser hacer algo en casa no sé me imagino un montón de cosas bonitas seguramente en esos no está irse por ejemplo a una experiencia de realidad virtual que no me a mí por lo menos a mí me parece muy ridículo y bueno están como en esa competencia de que quién que qué persona hace esta clase de cumpleaños pero no tanto porque lo hacen todos sino porque unas dos o tres personas la hacen entonces las otras niñas ven que los que como que esto emociona a sus compañeras nos dicen allá yo voy a hacer esto pero realmente me parece así o sea artificial y muy entonces nada hablamos con ya le dimos esta opción entonces por un día yo también estado con un poquito triste y felizmente no todos son así tiene compañeritas que de verdad son muy tranquilas y que con pocas cosas se ponen felices no es que todo suena así tiene su grupito de niñas que son muy buenas con cosas mínimas no pueden ser felices pero esta frivolidad no quiero ver al alcance esto estuvo un poco triste y ya hoy día pedimos un montón de cosas para hacer el sushi party así es que nada estoy emocionada y bueno viene algunas cosas a comprar pero no encontrar tantas cosas en esa tienda esperemos que metan más cositas pero nada con lo que me estoy llevando por lo menos miren lo que tenemos hoy día por la mañana no está muy bonito que digamos no se ve nada y justamente tenía miedo ir a manejar pero yo tengo que volver al al gimnasio porque me hizo mucho bien ayer y yo estaba como hinchada hinchadísima porque consumo muchas sopas pero con el poco movimiento que hago entonces no llegó a digerir bien y pues nada tenía bien bien hinchada y ahora creo que ya solamente con un entrenamiento ayer me he sentido mucho más ligera entonces prefiero ir y recuperar todo ese tiempo que no he ido y mientras estamos por aquí miren ya cree la clase para hoy generalmente creo muchas cosas esto lo he creado yo solo escrito yo esto por ejemplo este es el material de apoyo aquí me apoyo ya que cuando enseñaba clases para niños también me apoyaba siempre con materiales didácticos esto lo creé yo le creo también para que pueda escribir comienzo a ayudarlo con los verbos y por ejemplo aquí vamos a crear una historia usando el pasado y pues miren también le puse otra historia y por aquí vamos a hacer una lista de verbos muy aparte de eso vamos a hacer una pequeña dinámica y todo eso en una hora yo digo que voy muy rápido pero en una hora no saben lo que aprendemos acá me lo voy a llevar hoy día esta es la lección con nosotros y eso me quedé haciendo hasta las 12 de la noche por eso ayer no tuvimos vídeos y es que voy a poner vídeo hoy día si Dios quiere y de ahí me voy a al gimnasio que ya tengo preparado ya todo miren ayer robé mi bolsita porque resulta que de movimiento en movimiento se había ensuciado con esto entro yo a la con esto puedo entrar al gimnasio todos los días 24 horas cuando quiera miren esta planta miren que me han hecho estos animalitos porque tuve una semana donde no le puse la medicina y esta medicina que es agua de clavo de olor se tiene que poner al menos dos veces por semana y no se lo puse menos mal la planta está sana si tú le tocas está sana y miren cuántos ajíes me han salido y yo no sé qué tipo de ají son estos 1 2 porque tenía otros para hacer tengo 2 y por acá están saliendo más por acá están saliendo más sigue está saliendo que miren de verdad me molesta estos insectos pero yo como les digo no voy no me voy a no le voy a poner nada más que el agua de clavo de olor y ahora les muestro mi otra planta que aquí mi otra planta en cambio nadie nadie la ha tocado porque no sé si acá está mejor pero aquí no entran muchos estos insectos y ya me sacó también el primero aquí está miren miren qué grande y esos son varios tipos diferentes de ajíes no sé cómo le dicen en su país chiles son diferentes es que no sé de qué cuál de todos es tengo que ver bien eso y pues tengo unos ajíes que son de etiopía de etiopía que me regaló una ex vecina cuando me estaba yendo ya me dijo no te regalo y no sé si es este tengo que ver bien voy a ver creo que sí ya creo que justo el que me regaló ella me dijo que sus aquí eso muy buenos y es que le creo miren cómo han quedado estos y estos en cambio son de los normalitos y nada voy a comenzar a cubrirlos ya porque hace mucho frío entonces yo voy a comenzar a cubrirlos justo lo estaba pensando de cubrir los antes y i i i y y espero que se grave miren esto es lo que compré hoy día se acuerdan que les estaba diciendo de este de esta marca ya le gusta mucho eso sólo compré al arma porque aunque no lo necesita pues ahí está cuando debo peinar lateralmente necesitan organizar sus ondas debo cuidar para que no se vuelvan gracias entonces nada esto es lo que traje para cuidar sus rizos ese champú para llana y el acondicionador para llana aparte obviamente ya que pone muchos aceites entonces de ahí tengo que compré esta crema que creo que esta crema es esta crema es orgánica miren esta marca miren la marca está novai que creo que como está escrito en español entonces también lo deben vender en algunos países este hispanohablantes y me compré esta agenda que la necesito aquí esta regla de gatito para que llana no me la quite porque llana ya me quito uno y compramos este protector para cuando llana se seca el pelo porque miren teníamos esta costumbre de secarnos el pelo siempre al natural y no pues no está bien yo no sé qué tan grande está quedando el vídeo pero de todas maneras si si continuamos pero luego ven pero ahí vamos hemos traído a los niños a comerse una cosa cualquier cosa vamos a ver darnos aquí un helado y encima y le han comprado el helado y eso casi es frío por ánimo como Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.